Decenas de miles de palestinos se apresuran a abandonar Rafah ante el temor de una gran ofensiva terrestre israelí. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estimó el viernes que más de 100.000 personas ya abandonaron esa ciudad al sur de la franja de Gaza, donde la ONU estima que había 1.400.000 personas, en su mayoría desplazadas. El director para Gaza de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, que proyectó esta cifra en más de 110.000, señaló que la mayoría de estas personas tuvieron que desplazarse cinco o seis veces desde el comienzo en octubre del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Desde el ataque hemos visto una media de 30.000 personas que abandonan Rafah cada día. Se desplazan hacia la costa o se desplazan hacia el norte, hacia la gobernación de Han Yun y Sodeir al-Bala, lo que llamamos la zona media. Se suman a las cifras de desplazados de allí, por lo que estas zonas ya cuentan con cientos de miles de desplazados. Mientras Israel bombardea numerosos puntos de la franja de Gaza, sus representantes y los de Hamas abandonaron sin acuerdo las negociaciones indirectas en el Cairo para cerrar una tregua. Según un alto cargo del movimiento islamista, la última propuesta establecía un alto al fuego de tres fases, cada una de 42 días. También incluía la retirada de Israel de Gaza y un intercambio de rehenes por presos palestinos, con el objetivo de un alto al fuego permanente. Pero Israel replicó que la oferta quedaba lejos de sus exigencias y reiteró su oposición a un cese permanente de las hostilidades hasta vencer al grupo islamista. En una conversación con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, el canciller de Egipto reclamó ambas partes flexibilidad y desplegar todos los esfuerzos necesarios para conseguir un acuerdo de tregua.